Pidele poquito y se emociona No le digas cuando ella te encuentre entre las bolas Veo que ella me mira y no se asoma Del tenido nos hallaron, te digo nos hallaron Apretados pa' allá, metiéndole pa' allá Besándonos pa' allá, ah, pa' allá Apretados pa' allá, metiéndole pa' allá Besándonos pa' allá, ah, pa' allá Si la invita a guante, esta no perdona Como tú lo tienes, no la tienen todas Esta noche me la llevo y no es broma La más difícil se oye que puja en la Roma Saca ese trip, se arrepiente en diario Quemando las horas, prendemos con rayo Ni pasan por ti, se aparece en diario Luego se enamora con el mismo gallo Pidele poquito y se emociona No le digas cuando ella te encuentre entre las bolas Veo que ella me mira y no se asoma Del tenido nos hallaron, te digo nos hallaron Apretados pa' allá, metiéndole pa' allá Besándonos pa' allá, ah, pa' allá Apretados pa' allá, metiéndole pa' allá Besándonos pa' allá, ah, pa' allá Te desconozco o te conozco O ya se te olvida en otro rostro Vea, si va pa' allá, pa' allá No se retire tanto, mire yo la mire tanto Que acabando no la supe, supe controlar Encima se quiere andar, con el club que dices tú Si la tiene trae de la Sacaron la pura blue, ya la quieren levantar Desarmamos el school y si la quiere dandela Pidele poquito y se emociona No le digas cuando ella te encuentre entre las bolas Veo que ella me mira y no se asoma Del tenido nos hallaron, te digo nos hallaron Apretados pa' allá Metiéndole pa' allá Besándonos pa' allá, ah, pa' allá Apretados pa' allá Metiéndole pa' allá Besándonos pa' allá, ah, pa' allá Pídele poquito y se emociona No le digan cuándo ella te encuentra entre las bolas Veo que ella me mira y no se asoma Detenido, nos hallaron Te digo, nos hallaron Apretados pa' allá Metiéndole pa' allá Bessándonos pa' allá Apretados pa' allá Metiéndole pa' allá Bessándonos pa' allá Apretados pa' allá